hola como están mi nombre es Mario González y esto es Hermes Games estamos aquí en Steel Division 944 es un juego pues que está desarrollado una coproducción entre Parados Interactive y Eugent que son los creadores de varios juegos de este tipo tipo Red Dragon War Game y pues vamos a conocer vamos a conocer lo que es este nuevo RTS y vamos a conocer lo que es el cada una de las opciones que vienen en el juego vamos a conocer lo que es el bootcamp el bootcamp viene siendo lo que son los tutoriales ya me aventé los ocho tutoriales entonces va a estar va a estar muy muy entretenido el juego ahorita yo lo tengo en inglés pero les voy a poder traducir sin ningún problema vamos a conocer más o menos todo lo que es el campo de batalla como es este juego pero pues esperemos que sea pues ahora sí que muy 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 intuitivo lo que es este mapa el juego el juego tiene un costo de 520 pesos aproximadamente lo puedes encontrar en la y bueno pues empezamos ok bueno pues empezamos con este mapa que puedes hacer un zoom y puedes ver lo que es pues ahora sí que una vista muy muy interesante se juega de sur a norte entonces tienes que pues ahora sí que invadir todo esto llegar hasta el norte y así ganas lo que es pues la partida vamos a conocer primero lo que es los grupos de batalla ok bueno pues este es el grupo de batalla que vienen 1 2 3 4 5 6 7 8 viene lo que es el grupo de reconocimiento la infantería los tanques el soporte anti tanques antiaéreos artillería y los aviones vamos a ir conociendo cada uno de ellos más adelante ok entonces vamos a conocer muy bien vamos a conocer lo que es la primera la primera el grupo de batalla que son la infantería ok bueno entonces como nos dice que las unidades en steel division vienen en packs en paquetes en grupos en este caso podemos ver este grupo de infantería que son los avi rifles y ok bueno tenemos que darle clic derecho para meterlo a lo que es la unidad disponible muy bien y esto se van a mover en estas unidades móviles que ya después vamos a ver más adelante la vamos a dar regresar y ahí está y vamos a validar muy bien entonces ya podemos iniciar se abren ok bueno aquí en este división habla sobre lo que son las zonas de deployment que es de despliegue entonces vamos a despliegue lo que es una unidad ok bueno esto significa que al inicio te dan una numeración unos puntos de requisición estos puntos tú los vas a ir utilizando para pues irlos gastando según a lo que vaya costando lo que es la tarjeta en este caso vale 35 y estos puntos van vas a irlos acumulando debido al avance que vayas haciendo en lo que es la batalla entonces seleccionamos y vamos a poner una unidad en este caso vamos a ponerla de este lado ahí está infantería unidades de despliegue con un transporte que ya se ha dado en el cartón la wc-25 truck es un transporte de un armado de un transporte del aeronácter de un rostadero desembarrado para luchar en el campo de guerrero vehículos van más rápido en la calle su! es recomendado desplonar un motorizado en rostradero para llegar a un camino rápido de unión pese a que la posición de la unión Ok, bueno pues así se inicia, al principio siempre inicias con estas unidades, por ejemplo aquí podemos seleccionar otra y al momento de ya tener lo que son estas unidades le vamos a dar Launch Battle y ya inician de hecho miren, podemos ponerle aquí Launch Battle, ahí aparecen Muy bien Ok, bueno pues tenemos que enviarlos a lo que es la farma, ya iba a decir la farma y vamos a mandarlos, muy bien Ok, bueno pues hay una opción aquí que es descargar lo que es la posición, eso quiere decir que estas unidades que van a estar dentro de estos Jeeps se van a descargar, o sea van a salir de ahí y pues van a empezar a atacar, entonces eso es lo que vamos a hacer Ok, bueno Vamos a presionarles aquí y vamos a llevar hasta acá con un clic derecho Ahí está No, de hecho es clic izquierdo, disculpen Ahí van Bueno pues ahí te están dando las unidades las información Ok, ahí están, ahí están, venga Ok, bueno pues ya terminamos Muy bien, entonces ya terminamos esta parte Sí, ya terminamos esta parte que fue muy muy sencilla que fue la maniobra de despliegue un minuto con 47 segundos vamos a ver cuál es la siguiente parte del tutorial de hecho el juego te lo avisa este tutorial está en inglés pero esperemos que próximamente esté en español las opciones del bootcamp son los tutoriales vamos a hacer esta que es infantería básica tácticas básicas de infantería que pues va a ser de si utilizan ahorita lo vamos a ver mientras se carga como quiera les recuerdo y pues también que le des un like para saber que te gustó mientras pues vamos a empezar Ok, bueno tenemos estas dos unidades Ya tenemos estas dos unidades Muy bien Muy bien, bueno pues entonces tenemos esta que es los M1919 que son estos que tienen como que este rifle igual los seleccionamos con el clic derecho y estos los AV rifles también cabe señalar que decían en el tutorial que este vale 25 y este 35 y tiene un arma antitanque aquí lo podemos ver este símbolo entonces vamos a validarlo y empezar en este mapa pues es el primero donde vamos a tener al enemigo Ok, neutralizamos al enemigo Ok, bueno pues entonces nos están diciendo que pues esta unidad roja este cuadro rojo significa lo que es la zona del enemigo eso quiere decir que mientras va avanzando esta zona se va acercando hacia nosotros y viceversa o sea nosotros también nos vamos a ir acercando entonces vamos a ir haciendo el deployment para que ustedes vean como va a estar la situación obviamente es recomendable Ok, bueno entonces ya tenemos estas dos unidades las vamos a vamos a hacerle el deployment en un lugar protegido en un lugar protegido que de hecho aquí nos decían que sería muy bueno hacerlo aquí entonces vamos a iniciar y bueno pues vamos a dar el launch battle ahí están muy bien ya se van adelantando y aquí lo importante de este juego chavos es de que tenemos ahí está ok esto es lo que les decía que se está moviendo lo que es pues ahora sí que nuestro dominio estamos haciendo el desembarco aquí en estas en estas en esta zona que nos estamos cubriendo esto es muy importante también cubrirnos en esta clase de arbustos si no vemos al enemigo pues si va a ser muy muy difícil muy difícil así que eh pues vamos a vamos a atacar ahí van estamos viendo estas unidades ok si nos estamos viendo adentro bueno pues ahí nos están diciendo que tanto protegido está el lugar hay una ventanita verde significa que nos podemos cubrir ok aquí empieza lo bueno ok aquí nos dicen que hay un indicador y si este indicador esta barrita roja está completa significa que se van a rendir entonces vamos bien ok ahí está ahí está muy bien ahí va ya vamos ya vamos ganando estamos neutralizando el enemigo ahí está muy bien entonces ya con esto ya terminamos este capítulo también muy bien entonces vamos con el siguiente capítulo excelente darle like suscribirse los capítulos en todo compartirlo también para mucha gente nos conozca y que conozcas al siguiente capítulo de este bootcamp vamos a darle tácticas avanzadas de infantería que pues otras unidades esperando que se cargue también no Después de la ropa de la receta en el sector farm, los equipos del campo están pidiendo una resumplida de armadura. Durante este ejercicio, te enseñaré cómo capturar un equipo de armadura enemigo y cómo resumplir. Clic en el siguiente para construir tu grupo de batal. Pregue todos los equipos disponibles para validar tu grupo de batal. Como puedes ver, un nuevo pack de infantry, el líder de la airboreal, está disponible. Esta es la estrella blanca en la carta de unicard. Este icono especial indica a un líder de platoon, que mejora las stats de cada unidad cerca, y también influye la línea de front line. La mayoría de equipos de líderes son pequeños y demasiado equipados para engañar al enemigo de su propio. También es muy recomendado combinarlos con equipos de infantry en el campo. Bueno, pues esta es ahora una unidad nueva, que son los AV Leaders, que también viene un indicador aquí que dice que es un líder. Y pues vamos a conocerlos, vamos a agregar estas tres unidades también. Vamos a darle back, vamos a validarlas. Muy bien. Ok, bueno, vamos a capturar lo que es la unidad. Vamos a capturar lo que es la unidad de la zona de desplazamiento, pero simplemente guayar las armas de glider y el arma de la airboreal M19-19 en el campo, para capturar la unidad de enemigo en el sector de la farm. Ahora sí que, pues en este capítulo vamos a... Asaltar un camión de supplies, para poder tener más municiones. Así que... Muy bien. Tenemos que hacer el refuel. Ahí está. Y ahí va el carrillo. Se está yendo para atrás. Y no, ya chocó. Chocó contra una unidad. Bueno, no pasa nada. Y pues vamos a mandarlas para acá. Se está yendo a reversa. ¿Por qué se va de reversa? Y... Y... muy bien y los están juntando todas las muy bien ¡Achtung! ¡Vueensi im Nahbereich! German troops are flanking us and will soon surround the units in the farm sector Units are considered surrounded once they cease to be linked to a ground reinforcement route or are not close to a platoon leader We have identified an enemy platoon leader the Grenadier fuhrer along with the Grenadier infantry squads That's why they have so easily reclaimed control of the front line We need to regain control over the map We have been granted new requisition points And may deploy units from our battle group on the field to neutralize all enemy units If we could neutralize the Grenadier Fuhrer squad Its influence over both the front line and the Grenadier squad will lessen and eventually collapse Break it down and move it out Bueno, pues ahí tenemos que defendernos Pero por suerte también tenemos unidades Ok Sí, bueno, eso ya lo sabemos nosotros Así que, pues vamos a mandar más unidades Para cubrir Ahí estamos viendo cómo nos están llegando estas unidades Muy bien Ok Como les digo, pues esto es Steel Division O sea, es muy diferente a los juegos que estamos jugando ahora Vamos a ver Bueno, pues ahí estamos A ver acá cómo vamos Ok Bueno, pues vamos a tener más unidades Ya estamos viendo que ya están llegando Estas unidades también Vamos a mandarlas para acá Y ahí estamos viendo que ya están llegando Estas unidades Muy bien, ya llegaron Ya llegaron nuestras tres unidades Muy bien Muy bien Muy bien, ya pasamos a este capítulo Fue muy sencillo Aprendimos ciertos aspectos En cuanto a lo que es La infantería básica Infantería avanzada Así que conociendo O como les digo va a ser un poquito Interesante es conocerlo Si ustedes deciden adquirirlo Al menos ya vieron aquí más o menos Como son aspectos del bootcamp Que viene aquí En el Steel Division Normandy 44 Vamos a ir Al tutorial 4 Ya vamos a la mitad Que es Tácticas de Infantería avanzada Y pues esperando Y pues esperando también Ya después leyendo las indicaciones Vamos a irlos explicando más Recuerden cualquier comentario Cualquier sugerencia No duden en Escribirnos Bueno ya vamos a manejar Lo que es la artillería Y algunas unidades de soporte Muy bien Muy bien empezamos Infantería Muy bien Support Este supply Más para que sepan Este supply Nos va a dar armamento Entonces cuando se nos acabe El armamento Tenemos que Pues ahora sí que Traerlo al campo de batalla La artillería Aquí esto es lo nuevo Bueno pues este es el mortero Vamos a conocerlos Y vamos a ver De que se trata Ok Vamos a irlos conociendo Muy bien Vamos a darle Bueno pues ahí va Ahí va Nuestra unidad de infantería Va muy lento Pero seguro Ya va para la mitad del mapa Como podrán ver Pues estamos avanzando El color azul Que somos nosotros Va ganando un poquito De terreno Y vemos aquí En este mapa Como llevamos Un 51% De control De conquista Ahí va el 52% Va muy 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 lento No porque lo moví Bueno ya Ahí va la unidad Ahí va la unidad Dice vamos a localizar La posición del enemigo Así que ahí vamos Vamos a moverlo Vamos a moverlo más rápido Ahí está Se movió un poquito Más rápido Era lo que queríamos Uy Ok Vamos a hacer Una retirada Vamos a hacer Retirada No, no, no No puede ser Me he destruido No puede ser La opción Del fullback Ok Bueno pues ya tenemos La opción Del fullback De la retirada Ok Ok bueno Tenemos tres opciones Una sería Pues la más Sencilla Que sería Usar el mortero Los equipos de mortero Para Para Pues ahora sí Que Eliminar esos MG42 Y eso Salvaría La vida De Nuestros Soldados Bueno la segunda Sería Aventar una bomba De humo Y Pues ahora sí Que defendernos De tu equipo De infantería Y avanzar Más cerca Vamos a ver La tercera La tercera opción Que es la más peligrosa Consiste en flanquear Lo que es Este MG42 Con Pues las Con Las infanterías Pero podría ser Un baño De sangre Así que Pues yo pienso Que lo ideal Lo ideal Sería Pues traer El mortero Traer el mortero Sería otra Muy Muy Interesante Supply También Ok Entonces Pues vamos a Movernos Por acá Sabemos Que están Por ahí Como quiera Que hay una Unidad De scouts Que nos están Checando Pues ahora sí Que todos Estos Movimientos Como quiera Estas Dos unidades Van Muy bien Ok Y Hacemos El deployment Aquí Y Hacemos El deployment Aquí Esos son El supply Ok Entonces Vamos a Descargar Estos dos Morteros Ahí deben De estar Muy bien Muy bien Venga Venga Igual Acá Ok 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 Ya nos están Disparando No nos están Viendo Pero Eh Uy Ahí está Vamos a disparar Ahí está El primer Disparo No nos están Viendo No nos están Viendo Bueno Ahí van Ahí van Los primeros Disparos Ahí van Los primeros Disparos Ahí van Los primeros Disparos De Los Morteros Y Y bueno aquí el detalle es destruir con los morteros esta parte como verán está pues un poquito complicado así que muy bien vamos a llamar esta unidad de mortero porque si está pues algo complicada la situación como quiera ahí va nuestra unidad vamos a mandar por acá no puede ser bueno aquí lo bueno es de que estos estos despliegues no se terminan y lo podemos seguir intentando como quiera ustedes están viendo cómo está pues muy complicado esto no es muy muy fácil y pues vamos a mandar a estos morteros a ver si llega hasta allá debe de llegar me imagino que si debe de llegar tienen que llegar hasta allá vamos a mandar ahí está el primer disparo de mortero ahí estamos viendo cómo están cayendo debe de ir vean nada más desde dónde estamos disparando ¿desde dónde estamos disparando? desde aquí ahí está vamos a disparar están disparando listo y ahí va empieza a lanzar muy bien ahí está ok tenemos que neutralizarlo eso quiere decir que todavía siguen todavía siguen todavía siguen todavía están vivos vean ese vean ese disparo de mortero otro disparo más y ya vamos a ganar muy bien ahí está ahí va el el carro del supply para acercarse más para pues ahora sí quieren neutralizar lo que es la zona y ganar la partida como quiera ahí va ok ok vamos a mandar esta unidad por acá vamos a seguir disparando estamos viendo ahí cómo están llegando los los disparos del mortero como quieran nosotros seguimos ahí está ya lo neutralizamos bueno pues aquí terminamos terminamos esta parte tenemos esta parte lo que son aquí vamos a hacer un pausa ya estamos en la la mitad de estos tutoriales vamos pues tutoriales para no hacer tan largo este video y como quiera vamos a estar mostrando lo que es en tiempo real el juego entonces estas cuatro que nos quedan que son el Reconline of Sight el Armory Tactics Offmap Assets y Skirmishki la escaramuza escaramuza la vamos a ver en el próximo capítulo de este tutorial en el número 2 como quiera pues mi nombre es Mario González esto es Hermes Games nos vemos en la próxima hasta luego